El año pasado nuestros programas de apoyo para el Estado ascendieron a 351.4 millones de pesos distribuidos en Producción para el Bienestar, que aportó un poquito más de 200 millones, Bienpesca 53.1 millones, el PEWA 36.9, Sanidad y Nocuidad 55.3 millones respecto a sequía para oleaginosas, que ejecutaron 5.3, lo que da un total de 351.413.860 pesos. Con esto atendimos 38.167 productores beneficiarios y una superficie casi de 100.000 hectáreas, 92.188. Este año solamente en el tema de fertilizantes vamos a invertir 315.9 millones de pesos, o sea que para este año la cantidad ejecutada del año pasado propiamente la vamos a duplicar. Esto estará destinado a beneficiar a 24 mil 560 productores pequeños, con un total de fertilizantes de 13 mil 942 toneladas. Con esto atenderemos una superficie de 46 mil 491 hectáreas. La Coordinadora General de Ganadería estará aportando este año para la ganadería del Estado de Campeche 100 sementales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.